Con mi dolor causando penas voy vagando Por ahí no hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y caracazos Que me comprenda y que me quite de sufrir Que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Gracias! Una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de su fe Que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Gracias por ver el video